El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Para eso estamos acá en Paso a Paso. Bienvenidos una vez más a otra entrega de este programa diario en el que nos encontramos. Frente a la pantalla, paso a paso, para los papás, las mamás, nuestros hijos, nuestros pequeños, los abuelos, los cuidadores, todos de la mano de Tejiendo Hogares. Empezamos aquí un nuevo viaje por temas importantes, interesantes. Y hoy con uno de esos temas que he pensado yo, a veces uno no se detiene a preguntarse qué son, hasta que tal vez no le pasan a uno. Hasta que alguien cercano no lo vive. Hoy vamos a hablar de la hipopsia. Cuando a mí me dijeron hipopsia, en medio de la ignorancia, era el nombre técnico del hipo, Moni. ¿Qué más? ¿Hipopsia qué es? Piensa uno ahí como de todo, hipopsia. ¿Hipopsia? Es un tema delicado, ojalá fuera tan simple de curar como un hipo. Ojalá, eso vi yo después, un niño de hipopsia, ¿qué es hipopsia? No, eso tiene algo que ver con el hipo de los niños. No, pues así, en palabras sencillas, es la falta de oxígeno en la sangre. Y las consecuencias que ello trae para los niños, que es nuestro caso concreto, pues es lo que nos detiene hoy a hacerle un programa a la hipopsia para aprender qué es, si se puede o no prevenir, cuándo ocurre, cuáles son sus causas, a mediano y a largo plazo, cómo se puede además proceder jurídicamente cuando ello ocurra y haya una responsabilidad de por medio. Y cuándo hay responsabilidad de por medio, porque pues esto pasa y muchas veces no sabemos si hay algún responsable y pues nos hacemos la pregunta o no. Y otra vez, ¿cuántos años después de que haya pasado aún puede ser, digamos, esta vía jurídica viable? Y bueno, vamos a aprender un montón desde el punto de vista médico y legal hoy de la hipopsia. 2-6-8-60-33, nuestra línea telefónica abierta a todas sus inquietudes, a sus experiencias, para que aprendamos hoy sobre este tema que pensando y leyendo sobre él, pues creo que es de esos temas, de esas condiciones que son como una lotería, que puede pasarnos a alguno de nosotros en determinado momento. Y que bueno, desde muchos puntos de vista vamos a aprender hoy a conocerlo y a informarnos en esa bolsa de herramientas que tenemos todos los días aquí en Paso a Paso. En medio de todo es un tema de esos tristes que quisiéramos que a nadie le ocurriera, pero ocurre y es más frecuente de lo que pensamos y por eso hace parte del paquete. Ya Leo decía, yo creo que es muy difícil controlar que esto ocurra o que no. Hay muchas cosas que se salen de las manos, tanto del paciente como del médico y bueno, hasta qué punto eso se puede controlar, pues es otra de las cosas que tendremos hoy que aprender acá. Una definición muy simple que daba Leo es la falta de oxígeno y falta de oxígeno antes de entrar en materia de ponernos serio, la que le puede pasar a uno, el que le puede faltar a uno, si se encuentra con esta situación. Que se le sale en las manos también. A ver, veamos. Muy divertido, ahí están pintados los niños, ahí están pintados, literalmente. Creo que todavía están en remojo. ¿Le quedó claro quién fue? Sí, claro, claro, cada uno ahí asumió su responsabilidad. Bueno, cosas que hay que aprender a disfrutar también y a vivir con ellas y con nuestros hijos. Hoy pasamos a un tema más serio, esto es una forma amable de iniciar nuestro programa, pero nos espera un tema del que hay mucho que conocer, mucho que aprender y vamos a hablar hoy en Paso a Paso sobre la hipoxia. Aquí está nuestra vida real. Está con nosotros Eliana Álvarez, mamá de José Daniel, José Daniel Molina, que viene con nosotros, que además, José Daniel está por cumplir años, ya está el 7 de agosto, Eliana, ¿cierto? El lunes. El lunes nos cumple años, ¿cuántos nos cumple? Diez añitos ya. Diez. A ver, Leonardo, ¿cómo que nos? Diez cumpleaños. Bienvenidos. Cumpleaños. El cumpleaños de José. No, el cumple. Él cumple. Sí, sí, cumpleaños. Él no le cumple a nadie. Ah, no, no, él cumple solito. Muy bien. A nosotros nos toca celebrárselo. Eso. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy hablamos de la hipoxia, que es el diagnóstico final en este caso. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pasó hace ya diez años, ha pasado el tiempo y ¿qué ha pasado desde que esto inició? ¿Cómo inició? ¿Qué ha pasado? No, cantidad de cosas. A ver, ¿cómo iniciamos? José no, el embarazo de José fue totalmente normal hasta el momento del parto. Que el ginecólogo en la última cita me dijo, si para ese día 7 de agosto no tenía dolores de parto, tenía que irme por urgencias. ¿Cuántas semanas? Tenía ya 40 más 2, entonces ya no, eso fue lo que se hizo, se dio por urgencias en la mañana, me dejaron allá, me dijeron ya después del monitoreo que ya me dejaron pues para el trabajo de parto. Como no tenía dolores, entonces me indujeron el parto y me colocaron con pitocín y ya me dejaron ahí, como a eso de las 10 de la mañana, ese día más o menos ya se rompió la fuente, entonces ya... O sea, ¿tú ingresas sí un 6 de agosto? No, 7 de agosto, el mismo 7, tempranito en la mañana. Me dijeron que no, que ya quedaba pues en trabajo de parto, pero no dilataba, no dilataba, me quedé en 3, en 3 de dilatación y la doctora me decía, no, usted es capaz, usted es capaz, una mamá primeriza, tenemos que esperar ya con este medicamento listo, eso seguro ya en un rato va a tener pues su bebé normal, pero nada, nada, en 3. Y ya me dejaron así toda la mañana, como hasta... ¿Qué horas era ya? Ya eran como las 10 de la mañana, ya después de eso ya que se rompió la fuente, sí esperando, que no, que nada, que nada que dilataba, pero ya después como a las 2 de la tarde más o menos, reunieron a toda la familia y les dijeron que habían hecho todo lo posible. Ellos se asustaron mucho, claro, porque pues dijeron, no, ya se murieron, pero ya dijo, no, tenemos que hacer una cesárea. Entonces, ah, pero ¿cómo así? Si desde temprano habían dicho que no dilataba, ¿por qué no dijeron que una cesárea? Pues de una vez, incluso a la doctora le dije, entonces estoy para una cesárea, me dijo, no, usted es capaz, usted es capaz, vamos a esperar. Y ya después que me sacaron, ya dijeron, no, cesárea de emergencia. Y al momento del parto, no, no lloró, nació totalmente negro, morado. Y ya me dijeron, no me lo entregaron pues cuando nació, en el momento pues de ya el de que nació, sino que ya se lo llevaron y ya mucho ratico después me lo entregaron. Pero no me dijeron... Mucho ratico, es una hora, dos horas, un día. Una hora, dos horas más o menos. Ya después me dijeron, no, me lo entregaron, pero no, todo normal, todo normal. Al otro día, normal, su bebé, muy lindo, chum, todos para la cama. ¿Lo alimentaste? Sí, lo alimenté, todo normal, él tenía el reflejo de succión, todo normal. Como hasta los cinco meses más o menos que él no sostenía la cabeza. Entonces ya nosotros comenzamos pues como, eh, ¿qué pasa aquí? Si el niño de aquella sostiene la cabeza. Y es una edad pues ya en la que ya todos están muy derechitos y él no. Él era, pareció el muñequito porque él se iba así la cabeza. Y ya comenzaron ahí citas, neurólogo, oficiatra, de todo. Y cantidad de exámenes, cantidad de exámenes. Y ya con el último nos dijeron que sí, que había sido. Incluso en la historia está hipoxia. Me conió uno, tenía ya cuando, cuando nació. Y, y bueno, y aquí está. ¿Y ese diagnóstico fue hace cuánto tiempo, Eliana? Hace 10 años, cuando tenía como 6 meses más o menos, 6, 8 meses. A los 6, a los 8 meses te dieron el diagnóstico. El diagnóstico, sí, que había sido por una hipoxia. Y ya que había, a raíz de eso, una parálisis cerebral. Y a ti te dicen, eh, no, es que su hijo tiene hipoxia. ¿Qué es eso? Ah, no, pero es que eso. Pero no, el hipo no tiene. No, 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 y esa fue la cosa porque a mí no me dijeron, su, eh, tenía hipoxia o tal cosa. Ya fue mucho tiempo después y no sabíamos qué es eso. ¿Qué es eso? Entonces ya a raíz de exámenes y citas y cantidad de cosas, investigando y todo, ya nosotros mismos ya nos dimos cuenta. El neurólogo nos dijo, nos mostraban la resonancia, las partecitas del cerebro que se le infartaron por ese, por esa falta de oxígeno que él tuvo cuando nació. Y a esos 6 meses que se dio el diagnóstico, ¿cuáles fueron las advertencias del neurólogo que lo diagnosticó? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué dijo? No, el neurólogo nos dijo... Porque en ese momento, pues, no sostenía la cabeza y ya. Pero no sabíamos de ahí para allá qué más iba a pasar. Sí, ¿no? El neurólogo nos dijo, mamá, a mi mamá y a mi suegra nos dijo, mamá, no, de él le comía y mucho amor porque su bebé va a ser un vegetal. Así de cruel. Así nos dijo. Y entonces ya nosotros como que, pues, baldado de agua fría porque, pues, uno nunca... Claro. No siempre guarda, pues, la esperanza de que... Esa manera de comunicarlo. De que hipoxia, pero, ajá, hay terapias, hay... pues, hay muchas cosas, pero no, nos dijo, no, su niño va a ser un vegetal, entonces no hay nada que hacerle. ¿Y cómo lo asumiste? Pues, obviamente, el baldado de agua fría que ya nos dijiste, pero te fuiste entonces a investigar qué podías hacer por él. Claro, porque nosotros no nos quedamos con la opinión de ese neurólogo, nosotros buscamos la opinión de otro neurólogo, que él mismo nos recomendó. Y el otro neurólogo neuropediatra nos dijo que no, que sí, que el niño salía adelante, que se necesitaba, pues, mucha rehabilitación y eso sí, mucha paciencia. Que él no iba a avanzar al paso, pues, de un niño, de su misma edad, un niño normal, pero que él iba a avanzar. Y a partir de ahí, terapias, terapias, hidro, equino, reflexoterapia, cuánta terapia... ¿Te hablaron de la expectativa de vida? ¿Era una expectativa de vida? No, no, nunca me dijeron, tiene tanto tiempo de vida o en cinco años, tres años se le va a morir. A mí nunca me hablaron de expectativa de vida, nunca me han dicho. ¿Y qué ha pasado con todas las terapias? ¿Se ve el progreso? Bastante, bastante. Porque José ya sostiene su cabeza, él tiene agarres, él se mete las cosas a la boca, él pide lo que le gusta, se disgusta cuando no está, pues, cómodo. Sin embargo, es una dedicación exclusiva, ¿no? Sí, claro, solo él, él es... yo soy 24-7 con él, para todo. ¿Trabajabas? No, estaba estudiando, estaba estudiando, al momento que yo me di cuenta que estaba en embarazo, me gradué, me estaba graduando de auxiliar de vuelo, pero como nos dimos cuenta, pues, del embarazo, entonces, listo, asumimos el embarazo... ¿En emprender este viaje? Nace el bebé y, no, listo, va a seguir la carrera, pero ya después de que nos dimos cuenta, ya todo quedó. ¿Y has tenido el apoyo de tu esposo, del papá? Del papá, de mi mamá, sí, de la familia, afortunadamente. Toda la familia, sí, sí, todos. ¿Pensaste algún momento en explorar, digamos, como la vía jurídica, de indagar un poco más allá, de buscar responsables o...? Sí me han dicho, sí me lo han aconsejado, pero no he estado como segura de hacerlo, porque yo digo, listo, una demanda, eso no me va a salir a mí en 15 días, en un mes, pero, ah, que le van a dar muy buena plata y con eso usted va a poder subsanar todos los gastos que ha tenido con el niño, sí, pero a mí toda esa plata no me lo va a devolver como yo lo hubiera querido tener desde que nació. Si nos devolvemos un poco al baldado de agua fría, que puede significar, pues se imagina uno, pero nunca va a llegar a ser como tan real a lo que realmente es, y muchas madres que en este momento puedan estarnos viendo y estén recibiendo el diagnóstico, sepan de alguna vecina, del niño, etcétera, ¿cómo asumirlo? ¿El hoy qué representa en tu vida? ¿Es una dicha? ¿Es una felicidad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué les dirías? Es una bendición, porque, como se dice, esto es una lotería, de un millón, de 20 millones, te va a tocar a vos, me tocó a mí, que no lo esperaba, y no, uno tiene que, es duro al principio, claro, porque uno desconoce totalmente de todo, del tema jurídico, de lo que puede acarrear lo de la parálisis, que se enfermó, hay cantidad de cosas que lo uno lleva a lo otro, pero no, asumir y estar pues como al pie del timón, como decimos, adelante, pues en terapia, y no quedarse uno como con una sola opinión, sino seguir, seguir y luchar con ellos todos los días. Entonces, estás en televisión, ¿ya te habías visto? Entró muy emocionado el estudio. Sí, se emocionó, estás en televisión, háganmele ahí el planito para que él se vea, mira, ahí estás, saluda. Hola. 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 Asumbrada, ¿es eres tú? Ay, quién es. Sí. Ese eres tú, gracias por venir. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, pues por contarnos la historia de este tema, que como decíamos, ahora es bastante más delicado que un hipo, como se pueden haber dado cuenta, pero que a muchas puede pasarle, aunque es una lotería y pues no es que se la van a ganar el millón del millón, sino que le pasa a unas cuantas, pues ocurre, y llegan estos niños a ser parte de la familia y llega la hipoxia a ser una palabra del común denominador de una vida familiar que empieza a desarrollarse con características distintas, obviamente cambian muchas cosas, la maternidad cambia de expectativas, se vuelve todo diferente y estamos aquí para entender un poco qué pasa y qué se puede hacer, llegado el caso en que pueda ocurrirles, así que de nuevo muchas gracias, mi admiración total por haberlo asumido como lo ha asumido. Pues en medio de todo, uno lo ve contento, es un niño feliz. No, él es un hombre feliz, él no tiene problemas de nada, por nada. Lo que le da al ver la mamá, la mamá definitivamente sí es la mamá, esa emoción que le dio ahora, a mí se me encharcaron los ojos, y pues nada, muchas gracias por compartir la historia y por ayudar a otras personas. No, ustedes muchas gracias por la invitación. Chao. Chao, José. Chao, vamos a ir a la línea porque tenemos también a Isabela en el 268-6033, mamá de Celeste. Isabela, bienvenida a paso a paso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Celeste? Celeste tiene 18 meses. Muy bien, ¿qué nos quieres? Año y medio, perdón Moni, año y medio. Año y medio, sí, sí, 18 meses. Está bien por la campaña, 18 meses, año y medio. ¿Qué nos quieres compartir, Isabela? Sí, y también quisiera otra campaña de que paso a paso durara media horita más, si se pudiera. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería compartirles, pues no es la historia de Celeste, pero sí es la historia de la amiguita de Celeste, que se llama Guadalupe. Ella, pues desafortunadamente le sucedió lo mismo que a la mamá que estaba ahí, la mamá de ella es Carolina. Pues cuando estaba en el parto, la bebé simplemente llegaron, la pusieron al ladito de ella, pero en ningún momento la bebé lloró, no le dijeron lo que estaba pasando. Simplemente al ratico ella escuchó que su bebé lloró, pues aparentemente todo normal. Cuando ella salió de la clínica, ella sí notó que su bebé estaba extraña, pero a ella le ocultaron todo lo que estaba pasando. Tiempo después, pues la bebecita no sostenía la cabeza. Entonces ella la llevó donde el pediatra, con la fortuna de que el pediatra sí lo notó, que inmediatamente la mandó donde el neuropediatra. Y ahí fue donde descubrieron que la bebé le había sucedido esto por una resonancia que le habían hecho. Pues Guadalupe en ese momento, afortunadamente Carolina se encontró con una terapia que se llamaba terapia VOGTA. Y gracias a Dios, en ese momento Guadalupe es una bebé que gatea, a pesar de su daño cerebral. Ella gatea, es una niña completamente feliz, a pesar de su daño cerebral. Mi hija Celeste y ella juegan, juegan y mi bebé es feliz jugando con su Guadalupe. Y Guadalupe, a pesar de todo lo que tiene, entiende muy bien su entorno. Y pues eso les quería compartir, que no se queden con la primera opinión. Porque a mi amiga Carolina le dijeron, no, usted cómprele una silla de ruedas a su hija y búsquele la cama más cómoda que pueda tener, porque su bebé va a ser un vegetal. Lo mismo que le dijeron a la mamá que estaba ahí ahorita. Pero ella, pues una mamá muy valiente, investigó y encontró esta terapia, de la cual mi bebé también ha sido beneficiaria, porque mi bebé nació con una hemipareja en el lado izquierdo. Afortunadamente su cerebro nunca se afectó. Y gracias a esta terapia, pues mi bebé en ese momento está perfecta. Y Guadalupe está empezando a gatear, que es algo que para el neuropediatra no se lo puede creer. Y ese era el mensaje que yo les quería dar a todas las mamás que están pasando por esto. No se queden con una sola opinión. Busquen. Hay muchas alternativas. Y las mamás, por los hijos, hacemos todo. Y yo estoy segura que esta información les puede ayudar. Busquen. Piden opiniones. Que si Guadalupe pudo, a pesar con el diagnóstico tan terrible que tuvo, yo sé que muchas mamás van a salir adelante con sus bebés. Y que no se queden allá solamente pensando, no, es que ya el neurólogo me dijo que no había nada que hacer. No, sí se puede hacer y mucho. Isabela, pues muchas gracias. De nuevo testimonios que nos dan cuenta primero de que sí ocurre. De que es una cosa, pues en términos generales, pues pudiéramos decir frecuente. Y que es bien complicado. ¿Qué es ahora concretamente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué causa este daño en el cerebro? ¿Y qué es lo que se afecta? Lo vamos a descubrir después del corte al que nos vamos con el dato. Nuestro dato en paso a paso. Dice que un bebé quede privado de oxígeno al nacer, aunque sea unos segundos, puede no ser mortal en la mayoría de los casos o no dejar secuelas visibles, pero sí incide en una mayor posibilidad de tener un coeficiente intelectual mucho menor que la media normal. Y eso, claramente, tiene consecuencias para la vida futura de esos niños. Hipopsia es nuestro tema de hoy en Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. ¡Ay! ¡Ay! Claro, el consejo que nos acaba de dar Agustín en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, no se pierdan el programa, disfruten de la Feria de las Flores y cuiden a todos los niños. Espero que hayan entendido las palabras de Agustín, que tan pequeñito nos llega en nuestro mamarazzi. Recuerden, paso a paso arroba telemedellín.tv para compartir sus videos y fotografía. Esas primeras palabritas. Esas palabras. Muy bien, hoy hablamos de hipopsia y aquí están los expertos hoy en Paso a Paso. Mucho que aprender, mucho que conocer y para ello están con nosotros Carlos Andrés La Torre, abogado especialista en Derecho Médico y el doctor Juan David Echeverry, médico cirujano. Para ambos, bienvenidos. Muchas gracias por estar en Paso a Paso con nosotros. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Es un tema delicado que genera, por supuesto, muchas angustias. Pues, ¿quién más que ustedes para saberlo? Y tantas cosas para aclararle a los televidentes. ¿Qué es la hipoxia, por ejemplo? ¿Cómo se define? ¿Cómo la entendemos? No en palabras de médico. Ya han enunciado de una manera muy clara lo que es la hipoxia. Podríamos resumir que es, sí, en esencia, poquito oxígeno dentro de la sangre. Y se puede ver, porque hablamos de hipoxia en general, pero el trastorno médicamente lo conocemos como una encefalopatía hipóxico-isquémica. Encefalopatía porque el cerebrito sufre las consecuencias de haber padecido deficiencia de oxígeno durante una etapa, bien sea antes, durante o después del nacimiento. Y las causas de ello básicamente pueden ser que la misma madre tenga poca oxigenación en su sangre. Entonces, una mujer que tiene una hemorragia aguda y le baja su cantidad de sangre, que tiene enfermedades de base en los pulmones, que muchas veces tenga presión alta de manera sostenida o la presión alta asociada al embarazo, diabetes, problemas autoinmunes como enfermedades del colágeno, vasculitis, etcétera, que hacen que la función de la placenta se disminuya. Y la placenta lo que hace básicamente es conseguir que la sangre que la mamá oxigena en sus pulmones pase directamente al bebé y el bebé pueda utilizarla en todos sus tejidos. Si alguna de esas circunstancias se presentan durante el parto, para que vamos por etapas, durante el parto, ¿es posible diagnosticar hipoxia antes del nacimiento? Bueno, básicamente todo comienza con la prueba de embarazo. Cuando una mujer está en embarazo, ingresa a los controles y desde el primer control, todo el equipo médico está procurando encontrar causas detectables de riesgos que puedan llevar a que ese bebé durante el parto presente problemas de oxigenación. Entonces, en ese momento es cuando empieza. A veces, como nos contaba ahorita Eliana, el control prenatal puede ser perfectamente normal, hacerse todos los exámenes de rigor. Es decir, que no hay ninguna relación directa entre el desarrollo normal o anormal del embarazo con el parto y la causa de la hipócrita. Exactamente, porque muchas de esas causas pueden ser de aparición súbita y vertiginosa. Es decir, el embarazo viene normal, el cordón umbilical está normal, pero al momento del parto el cordón se viene por delante de la cabecita del bebé y el bebé con su propia cabeza lo colapsa y para la circulación. Es una situación que nadie podría esperar y que ocurra de manera fortuita. Doctor, nombra usted unas situaciones de la mamá. ¿Cuáles pueden ser las causas del bebé? No sé, pregunto desde mi completa ignorancia, el tamaño del bebé al momento del parto puede ser una causa de hipopsia, por decir algo. Desde luego, si hay un bebé con un crecimiento mayor del esperado, lo que llamamos macrosomía, pues lógicamente va a quedar muy complicado nacer por un canal del parto que tiene una medida más o menos estándar por la que debería salir un bebé un poco más pequeño. En esas circunstancias, y por eso vuelvo y menciono los controles, los médicos que están haciendo el seguimiento mediante ecografía, mediante la medición de la altura uterina, mediante ciertos parámetros y constantes que se miden en los exámenes del laboratorio, puede determinar que ese bebé no tiene la posibilidad de nacer por una vía natural y programar oportunamente una cesárea sin exponerlo al riesgo de desarrollar una hipoxia al momento de nacer. ¿Tenemos estadísticas? ¿Qué tan frecuente realmente es? Esa pregunta es muy buena, porque en realidad estadísticas hay en diferentes partes y varían de un lugar a otro. Tiene que ser diferente la cantidad de niños que nacen con hipoxia en una institución privada de alto nivel que en un hospital rural. Y en ese sentido las estadísticas varían muchísimo. Se considera que globalmente la incidencia es de 0.2 a 0.4% de todos los nacidos vivos a nivel mundial. Pero tanto Colombia como la mayoría de los países latinoamericanos no tienen unas estadísticas completamente confiables. La única parte donde hay unas estadísticas y que se pueden asemejar a nuestras condiciones socioculturales es México. Y en México ellos hicieron un estudio en el Instituto Mexicano de Seguros Sociales y encontraron una incidencia de 14.6 por mil nacidos. Esa es una incidencia bastante alta comparada con el de los otros países que hace referencia más a los países desarrollados. Además se encontraron que la letalidad, es decir, la cantidad de niños que nacen con la condición y mueren por esta condición es cercana al 8.3%. También muy alto. Y las secuelas graves están en el orden del 3.6%. Siendo así, la misma Organización Mundial de la Salud Bregando a dar una cifra más global, considera que anualmente en el mundo 4 millones de niños tienen algún grado de hipoxia neonatal al momento de su nacimiento. De estos alrededor de 800 mil van a presentar secuelas importantes y un porcentaje similar va a fallecer por esta causa. ¿Qué son las secuelas importantes? La dejo ahí planteada porque hay... Y me queda otra también porque veo algún grado de hipoxia, quiere decir que hay varios. Exacto. Enseguida lo conversamos. Por cámara línea está Xiomara, mamá de Celeste. Xiomara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida a paso a paso. ¿Qué nos quieres comentar, preguntar, Xiomara? Muchas gracias. No, pues el tema es súper importante, no me lo pierdo. Tengo una bebé, se llama Celeste. Celeste y sufrí hipoxia al nacer. A ver, le resumo un poquito la historia. Pues el embarazo súper bien. Llegué a la semana 40 más dos días. Me mandaron a Ginocostetra porque Celeste venía un poco bajita de talla. Entonces, ella me dijo que a pesar de que Celeste era bajita de talla, me hizo pues como para, a ver, ¿cómo le explico? Para que me hicieran pues una cesárea. Pero en el momento de que me dieran las contracciones. Llegué pues a dicha clínica, me estaba dilatando en seis. Me dijeron que no, que no era justo hacer una cesárea para una bebé tan pequeña, que yo tenía que ser berraca y tenía que tener a Celeste por parto natural. Me pusieron todo el día en parto natural. A las ocho de la noche llegué a diez. Me pusieron a pujar. Pujé media hora. Pujé demasiado. Me estaba quedando yo pues sin oxígeno. Celeste no nació. Le hicieron confortes. Se me montaron en el estómago. Sufrí mucho para bregar a sacar a Celeste. Celeste no nació. Celeste la tuvieron que devolver un poco a hacerme la cesárea de urgencia. En ese momento Celeste le dio la hipoxia. La sacaron para neonatos. Estuvo día y medio entubada. Estuvo once días hospitalizada en la clínica. Yo estuve seis porque me dio esta hemorragia. Y ya en este momento Celeste tiene dieciséis meses. En el momento de estar en unas terapias pues nada más cada ocho días. La hice evaluar en otra parte como decía ahorita la muchacha para meterla a hidroterapia. Nunca ha recibido hidroterapia, quinoterapia. En el momento Celeste pues a ver. Falta mucho por mejorar pero ha mejorado muchísimo. Celeste se sienta, Celeste sostiene la cabeza. Y también lo que ahorita decía con esos bebés no hay que esperar lo que nos digan. sino mucha terapia, demasiada, demasiada terapia. Súper el mensaje de Xiomara y gracias por compartir la historia. Y antes de que respondamos las preguntas que dejamos planteadas me surge una. Más bien una preocupación con la historia, las llamadas. Y es que no quiero que quede un poco la idea en el aire de que es por no ser un parto por cesárea. Sino por haber sido un parto o tratar de buscar un parto vaginal que se produce la hipoxia. Siempre la vía más segura será un parto vaginal. Completamente. Entonces quiero hacer como la aclaración ahí. Sí, de hecho la misma Organización Mundial de la Salud está propendiendo porque sean más los partos naturales que las cesáreas. Y ya han hecho unas estadísticas impresionantes en las que demuestran que un porcentaje muy alto de las cesáreas que se practican, sobre todo en los países en vía de desarrollo, no tiene una indicación clara. Muchas veces no es tanto que sea por vía vaginal el parto, sino que no haya una monitorización durante el trabajo de parto, lo que puede generar que por esta vía se produzca la complicación, puesto que la cesárea es un mecanismo, digamos, que reservamos para casos en los que hay una indicación imperiosa. Que, digamos, el no tomar la decisión a tiempo de una cesárea bajo estos casos es lo que puede llegar a causar una hipoxia. En mi caso, yo creo que les he contado, yo estuve monitoreada con mi primer hijo, que yo quería un parto vaginal, pero ni siquiera había empezado contracciones y de una se dieron cuenta que estaba haciendo sufrimiento fetal y para afuera, ya, cesárea a los 20 minutos ya había nacido, ¿cierto? Porque te tuve el monitoreo, pero entonces no es el parto vaginal, sino el no acudir a la cesárea bajo los casos que está estrictamente autorizada y recomendada, pero siempre lo mejor será un parto vía vaginal. Hablábamos ahora de las secuelas, ¿cuáles son y a qué grados pueden llegar o pueden variar? Y líguemosla con la pregunta de Leo, si hay varios tipos, clases de hipoxia. Claro, y desde luego podremos imaginar que sí. Al doctor lo tenemos ahí reservado porque usted se va a encargar de la parte jurídica, pero ya vamos para allá. Toma aire, doctor, aquí y ahí llegamos. Bueno, no es lo mismo que un bebé haya nacido deprimidito, ahorita nos describieron muy bien cómo es un bebé deprimido, es un bebé que nace flácido, con el tono muscular muy bajito, de coloración azulada, sus respuestas respiratorias son una respiración superficial o a veces no respira y la frecuencia cardíaca bajita, que eso es lo que al momento del nacimiento va a evaluar el médico. Es decir, y de una vez lo interrumpo, que uno desde que nace puede saber si sufrió o no hipoxia. Puede presumirlo con un porcentaje de certeza importante. Ok. Listo. Entonces, cuando se evalúan todos estos parámetros, el bebé, sobre todo el neonatólogo, puede considerar que este bebé está en riesgo de tener una hipoxia. El nivel de hipoxia es diferente si llegó, lo vieron medio moradito y inmediatamente ligan el cordón y lo reaniman y el bebé, en cuestión de segundos o de minutos, recupera su circulación espontánea, su respiración y simplemente tuvo un episodio fugaz transitorio. Entonces, no podemos decir que este niño va a tener secuelas muy graves. Diferente es el de, por ejemplo, vamos a poner un caso extremo. Una madre que por elección o por azar de la vida a una edad avanzada queda en embarazo, eso ya de por sí es un riesgo importante, que encima de eso sufrió depresión arterial alta y se le complicó con presión asociada al embarazo y diabetes. Entonces, ya vemos que esa placentica es una placenta de muy pobre calidad para no tirar al bebé y que presenta algún accidente durante el trabajo de parto, es decir, como decían ahorita, dejó de dilatar y en lugar de hacerle monitoreo y definir rápidamente hacer la cesárea que estuviera indicada, permiten que el trabajo de parto progrese y por lo tanto el bebé va a estar expuesto más tiempo a niveles bajos de oxígeno y su cerebro va a estar progresivamente deteriorándose al llegar a niveles más profundos conforme sea mayor el tiempo de exposición a la hipoxemia y el deterioro. Es que el oxígeno bajito en últimas lo que hace es que el cuerpo tenga que utilizar otras cosas para funcionar y produce ácidos. Entonces, se produce una cosa que llamamos acidosis y la acidosis termina agravando las lesiones y provocando que el cerebro, que necesita mucho de oxígeno, posiblemente el órgano que más dependiente es del oxígeno, es el cerebro, pues empieza a fallar y hay áreas que definitivamente dejarán de funcionar y serán secuelas establecidas. Ahora entremos en materia de las secuelas. Pues ya vimos el tema de la parálisis cerebral infantil, que es como la más dramática de todas ellas. Entonces, hablamos también anteriormente que hay una mortalidad importante asociada, no todos tienen la fortuna de sobrevivir. Hay otras que evidentemente se notan en el curso de la primera semana, es que el bebé tiene un reflejo de succión pobre, ahorita mencionaban la importancia de ese reflejo. Su tono muscular igualmente está disminuido, se llama hipotonía. Tienen algunas alteraciones neurológicas, los pediatras, en el análisis que hacen del examen físico del recién nacido, miran que hagan prensión, que agarren con las manitos, que doblen los piecitos cuando se los estimulan, que al estimular el dorso hagan un movimiento de cubo. Exacto. Esos son los reflejos normales del recién nacido. Cuando están ausentes o cuando son muy débiles, el pediatra desde ese momento debe sospechar que este niño pueda tener alguna consecuencia o una secuela de esa exposición a la hipoxia durante el trabajo de parto. ¿Qué tan evitable puede ser la hipoxia? Y ya entonces voy para allá, para empezarlo, un poco acá introducir a usted. ¿Siempre hay un responsable cuando esto ocurre? ¿O a veces eso no depende de nadie? No, como veníamos analizando, existen factores de riesgo. Los factores de riesgo no siempre se materializan en un daño. Es fundamental un control prenatal muy riguroso, mirar factores maternos, como mencionábamos ahorita, las enfermedades, la edad de la madre, que la madre fume. Por ejemplo, no podríamos decir, el culpable es la mamá porque fumaba antes, o el culpable es la mamá porque se embarazó a los 42 años. No se trata de encontrar culpables, sino que realmente hay factores de riesgo y condiciones que predisponen a que esto se presente. Y como para tranquilidad, pues porque lo primero que tenemos que pensar, esto es terrible, esto conmociona a una familia, pero eso no es lo normal. Lo normal y la naturaleza dispuesto que una mujer tiene un embarazo de nueve meses, que a los nueve meses el cuerpo se da cuenta solito y empieza a producir sustancias que hacen que empiece el trabajo de parto. Eso me parece súper importante, porque no está aquí el tema para que todas las que están gestando en este momento se vayan a asustar con el momento del parto, pues si han tenido un control, que preguntaba yo, ¿hay manera de evitarlo? Posiblemente sí. Un buen control prenatal, que todo esté bien, hacer caso al médico, visitarlo oportunamente, atender a sus recomendaciones. No es para que se les pare el pelo, no es lo normal, no es lo habitual, pero infortunadamente ocurre. Si no se trata, y ya nos vamos al corte, de buscar responsables, ¿usted qué hace aquí? Hombre, lo que nosotros hacemos es un estudio, un análisis de la historia clínica, porque como bien lo dice el doctor, no todos los casos de hipoxia se deben de demandar. Esto sería un error garrafal, y lo que menos buscamos es que los profesionales se asusten o que estén prevenidos de un abogado. Entonces, lo que primero se tiene que hacer es un análisis muy riguroso para determinar si se le hizo el seguimiento a esa madre en todo el proceso de gestación, si en el momento del parto se hicieron los adecuados controles al feto, que es supremamente importante. Lo que se trata entonces no es de atacar, sino de hacer justas causas, demandar cuando hay una real causa para que a la persona se le resarzan sus daños. Y por ahí leyendo y averiguando el tema, nos encontramos con que en medicina existe una cosa, pues hablando en términos jurídicos, que se llama responsabilidad de medio y no de resultados. Así es. La responsabilidad de medio es aquella... Ningún médico, ni casi ninguna de las especializaciones en medicina, tiene la responsabilidad de cumplir con todo lo que se le encarga. O sea, ellos hacen su labor, pero no se le promete un desenlace final al paciente. Claro, ellos no pueden controlar... Durante el parto pasan un millón de cosas que son imposibles de controlar. Hay muchos percances en medio de esa prestación del servicio médico. A nadie se le puede garantizar el resultado. Esto es básicamente. Ahora, ¿en qué casos entonces si se lleva acá una demanda? Ahí se la dejo, porque nos vamos al corte con nuestras grandes citas. Grandes citas pequeñitas, en paso a paso. Mami, súbete al andén que pasa un carro y te sopopella. No digas eso, suena muy feo. Bueno, hijo, ¿y tú qué harías si me sozopella un carro? Pues me toca comprar otra mamá. Eso dijo Adrián, de tres años, le toca comprar otra mamá. Si fuera tan fácil. Ya regresamos a paso a paso. En la revueltería las venden. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos. María Guadalupe, Miguel Ángel, Salomón y Sofía, con su cara de sorpresa, están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Seguimos aprendiendo hoy sobre el tema de la hipoxia. Yo no he hecho sino disparar preguntas aquí en este corte. Más que muchas cosas. Pero las quiero compartir porque hay cosas interesantes. Porque, por ejemplo, en las comunidades indígenas donde hay cero tecnología, uno no encuentra casos de hipoxia ni de niños con parálisis cerebral ni nada de eso. y no tienen nada. Nada es nada. No, la naturaleza es absolutamente sabia y ha dispuesto todo para que el embarazo termine por la vida natural y sin complicaciones. Yo creo que eso explica mucho lo que acabas de decir con relación a las comunidades indígenas. Ellos se guían por lo que la naturaleza misma les ha indicado porque la naturaleza tiene unas guías claras y que son infalibles. Dejan fluir. Dejan fluir. Nosotros nos empecinamos en ponerle un montón de cosas que a veces simplemente complican las situaciones. Y dejamos entonces planteada la pregunta antes de ir al corte. Bueno, entonces, ¿en qué casos demanda la gente? ¿Y esto por qué es tan frecuente? ¿Por qué hay gente como usted experta en esto? Bueno, mira, la negligencia médica es algo que pasa. No se puede tapar el sol con un dedo. El sistema de salud es bastante negligente y el Estado no está haciendo su trabajo como lo debería de hacer. Ellos permiten que el servicio de salud sea un negocio. Esa es mi perspectiva. No es un negocio sino que es un derecho. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber cómo presionar, saber cómo utilizar esas herramientas jurídicas para que a nuestras familias, a nuestros bebés, no les llegue a pasar ninguno de estos percances. Las personas que hayan sufrido una hipoxia no se estén viendo. Eliana, han pasado 10 años. ¿Esto prescribe? ¿Cómo funciona? Sí, claro. Hay una prescripción que se tiene que saber. Son 10 años en contra de las instituciones que son privadas y solo dos con aquellas que son públicas. Entonces, lo ideal es hacer estudiar la historia clínica pronto, rápido, aunque en muchos casos las secuelas se dejan ver a los ocho meses, al año. Y es un buen tiempo para hacer un estudio de la historia clínica. Ok, parándonos en el otro lado y a veces siendo ahogada del diablo esta vez, pasa mucho que la gente entonces por todo quiere demandar y buscar un responsable y buscar un culpable, pero ¿y qué pasa entonces si yo impulsivamente demando y pierdo lo que se conoce como condena a costos? Creo que es eso. No es demandar por demandar, definitivamente no es la mejor de las opciones. Se llevarían en contra entonces unas cosas judiciales que equivaldrían al 10% del valor de las pretensiones. Vamos a decir... eso en términos de coquito es fui por lana y salí trasquilar. Exactamente. Pero totalmente. Fui a cobrar y quedé viendo. Tienen que ser muy cuidadosos y hacer un estudio de factibilidad de la historia clínica para determinar si hay posibilidad de emprender demanda o no. Es un riesgo bastante grave que se puede delimitar desde el principio y saber si hay posibilidad de emprender demanda. Yo puedo emprender una demanda, perderla y además tener que pagar una multa. Y sería muy justo porque el estrés que se lleva el profesional médico al que están demandando es impresionante. Ocurrió una falta de oxígeno por X, Y motivo, lo que sea. ¿Al cuánto tiempo hay hipoxia? ¿Cuánto es lo máximo o lo mínimo? Ni sé qué ponerle que puede estar un bebé recién nacido sin oxígeno? O sin respirar. Vamos a los criterios como para establecerlo. Normalmente cuando uno sospecha que un bebé porque está moradito, con bajo tono, con baja frecuencia, eso se llama puntaje de Apgar. Cuando el puntaje de Apgar es inferior a 3, habla de una hipoxia grave, cuando está entre 3 y 6 es leve o moderada y lo normal es que sea 6 o más. En esas circunstancias, ante la sospecha, hacen algunas pruebas adicionales, miden el pH en la sangre del cordón umbilical que no debe ser un pH ácido, debe estar por encima de 7 y eso ya te va dando una orientación acerca de qué gravedad reviste la situación puntual. ¿Y qué tan mito, perdón Leo, o realidad es? Porque es que esto pasa mucho y lo oí en todas las llamadas, no lloro al nacer. Eso, eso me iba a preguntar yo. Y el tema de la famosa palmada con la que nos criaron a todos que finalmente no existe. Está en el imaginario de la película Hollywood. Pues es necesario que llore, si no llora, entonces ya uno sospecha algo porque es que muchas veces, sobre todo cuando es cesárea, que a uno le ponen acá una cosa que uno no puede ver al bebé y uno esperando oírlo llorar y bueno, entonces si esa no es la señal, yo no lo estoy viendo, no hay contacto visual y pues hay angustia. Claro, los bebés cuando están en la barriguita de la mamá tienen una circulación diferente a la que van a tener el resto de sus días. Sencillamente porque sus pulmones están apretaditos, colapsados al interior de su tórax y la mamá cumple esa función, pasarle oxigenito y el oxígeno pasa a través de un huequito que está entre las cavidades cardíacas. Cuando el bebé nace, al nacer es todo el estímulo y se secretan una cantidad de sustancias con nombres muy complicados que no merecen ser mencionados, que hacen que finalmente el cordón deje de latir y el niño tenga que comenzar a respirar como va a respirar el resto de sus días. Cuando hace eso, lo primero que hace es lo que hacemos todos cuando vamos a respirar. Cuando corta el cordón se prende un automático. Más o menos, es todo automático. La planta, la planta. Sí, sí. Y finalmente lo que hace es empezar a insuflar sus pulmones y ensayarlos con el llanto. La mayoría de las veces la primera gesticulación que hace el bebé es el llanto mismo porque pasa de estar calientico, tranquilo, nadie lo molesta. Pero no es un sí o sí, es lo natural. Pero sí, y normalmente nosotros valoramos eso porque dentro del puntaje de Apgar ese le da el puntaje más alto en la parte respiratoria. ¿Qué pasa si se corta ese cordón aún latiendo? En realidad la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer la ligadura y corte del cordón umbilical entre el primero y el tercer minuto. En ese tiempo habitualmente ocurre que el cordón mismo deja de pulsar. Se hace antes cuando, pues, como nos contaban ahorita en una de las llamadas el bebé nació tan malito que hay que cortarlo de inmediato y pasarlo a reanimación. O cuando la mamá tiene un grupo, un RH negativo y el padre es positivo entonces puede pasar sangre con anticuerpos que acabe con la sangre del bebecito. Entonces hay que cortarlo de inmediato. Ok. Bueno, se nos acaba el tiempo pero creo que logramos abordar muchas preguntas. Yo creo que el mensaje final es, pues, primero hacer un seguimiento por favor del embarazo. Es que en eso nos falta tanta conciencia de lo importantes que son los controles de asistir regularmente durante el periodo de gestación y antes. Eso es que en eso sí que nos falta antes de planear el embarazo cuando medio se tienen ganas verificar que todo esté bien y llegado el caso si llega a ocurrir pues no, asesorarse creo que bien primero antes de cometer cualquier locura de buscar responsables porque sí, porque no y porque también infortunadamente las loterías que en estos casos se llaman de malas existen y bueno, hay que estar seguros antes de afectar a cualquier persona su honra y cómo se dice en términos jurídicos daños daños perjuicios exactamente daño moral pues muchísimas gracias por estar aquí creo que es un tema bastante interesante mucho que aprendimos y tranquilas lo normal es que el parto salga bien y esperamos que a nadie le ocurra pero no pasa así estoy aquí aprovechando que doctor usted atiende también casos de violencia contra la mujer no zapatero a su zapato pero me pasa muy bien que haya sido honesto me diga que no si no lo atiende lo va a invitar a ver el programa de mañana paso a paso pues de eso vamos a hablar tenemos invitada internacional sí señor aquí estará hablando de la violencia contra la mujer y más allá un poco de eso de la violencia intrafamiliar y no entender violencia solo como los golpes a veces le gritamos tanto a los hijos al marido delante de los hijos y eso el tonito el tonito sí señores eso que consecuencias y cuáles son los límites los esperamos mañana chao chao chao